Hola amigos y amigas que les gusta el arte en gelatina, espero que este trabajo que les comparto paso a paso les guste tanto como a mí, es una gelatina en forma de cajita de chocolates y dulces con una decoración de alcatraces que hice sin moldes, espero que sea de su agrado y bienvenidos a su canal My Jelly's. Lo primero que voy a hacer es preparar mi gelatina de leche, voy a usar un sobre de gelatina de 120 gramos de sabor yogurt para preparar en leche, aquí le estoy agregando una cucharada de grenetina para que tenga una mejor firmeza, disolveré el contenido en una taza y media de leche caliente, también le voy a agregar una cucharada de leche condensada para que tenga un sabor más dulce y para templar la gelatina le voy a poner una taza y media de leche fría, cuando la gelatina ya está tibia le agrego 250 gramos de yogurt o el equivalente a una taza, como pueden ver la gelatina ya tiene una consistencia más cremosa y por último le agrego una cucharadita o una tapita de vainilla. Estoy separando medio litro de gelatina o el equivalente a dos tazas, a esta cantidad le pondré solamente dos gotitas de color rosa. De la gelatina rosa que obtuve ahora la dividiré en dos partes y a una de estas le pondré poco a poco color violeta hasta obtener un color pastel. Todos los moldes que estaré utilizando los engrasaré con un poco de aceite de cocina, esto ayudará para que sea más fácil desmoldar. Este molde de corazón que estoy utilizando tiene una capacidad de un litro, aquí le estoy agregando la primer capa de gelatina en color rosa y llevaré a refrigerar solo hasta que se micuaje. Por la grenetina adicional que se le puso al sobre, esta gelatina está cuajando muy rápido. Después de 10 minutos la gelatina ha semicuajado, ahora lo que estoy haciendo es poner este domo de corazón en el centro y le agrego la segunda capa de gelatina en color blanco. La función del domo en el centro es dejar el huequito donde pondré los dulces y los chocolates. Solo le agregué una pequeña cantidad de gelatina blanca y llevé a refrigerar hasta que se micuajara. Esto fue para que el domo se detuviera y no se estuviera moviendo al momento de agregarle más gelatina. Ahora lo que estoy haciendo es terminar con esta capa. La tercera capa de gelatina que le pondré será en color lila y así iré intercalando los colores hasta terminar de llenar el molde. A todos ustedes que les gusta el arte en gelatina, muchas gracias por apoyar el canal. Recuerden que tengo más ideas, diseños y recetas para compartirles. Por eso les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay contenido nuevo. Recuerden que entre cada capa de gelatina se tiene que llevar a refrigerar, pero solo hasta que se micuaje, para que al momento de desmoldar sus capas no se separen. Esta ya es la quinta y última capa. Ahora llevaré a refrigerar hasta que cuaje completamente. Para desmoldar lo primero que haré es retirar el domo de corazón que está en el centro. Estoy separando las paredes de la gelatina del domo y comenzaré a jalar con mucho cuidado y con mucha paciencia hasta que salga completamente el corazón. ¡Suscríbete al canal! Como pueden observar la charola tiene un poquito de agua. Esto es porque voy a desmoldar la gelatina de corazón y después la pasaré a una segunda charola. El que esté un poco mojada es para que la gelatina se pueda mover fácilmente y no se quede pegada. Nuevamente estoy utilizando el molde de corazón. Ahora le estoy poniendo un poco de gelatina blanca. Esto es para simular la tapa de la caja de chocolates. Dejé la gelatina que simulará la tapa de la caja de los chocolates en refrigeración aproximadamente por una hora y este es el momento de desmoldar. Para hacer las flores de alcatraz estoy utilizando estas tapas de crema y les estoy agregando un poco de gelatina en color lila y llevo a refrigerar hasta que cuaje completamente. Teniendo la gelatina bien firme, haré un corte y estaré utilizando el mismo domo de corazón para guiarme. Este proceso lo pueden hacer también con un cortador de galletas o con una plantilla hecha con papel encerado o con papel aluminio. Aquí les muestro cómo haré el doblez para formar el alcatraz. Tomaré una de las partes redondeadas y la doblaré con mucho cuidado para que la gelatina no se rompa. Después tomaré la segunda parte y la pondré encima de la primera, como pueden observar en el video. Y para que el alcatraz no se vea plano, sino con volumen, estoy poniendo unos trocitos de gelatina. Además, esto también ayudará para que al momento de hacer el doblez la gelatina no se rompa. Para hacer el pistilo de la flor, voy a pintar un poco de gelatina en color amarillo y nuevamente lo pondré sobre las tapitas de crema y llevo a refrigerar hasta que esté completamente firme. Alrededor de la caja de chocolates y dulces llevará una cadena de perlas que pondré en color rosa. Estoy utilizando un poco de color verde limón y verde hoja para pintar un poco de gelatina que me ayudará a formar las hojas de la flor. Estoy haciendo uso de este molde y de este plato de unicel para darle forma a las hojas y al tallo de la flor. Ya casi para terminar, estoy acomodando tres de los alcatraces que hice sobre la tapa de la caja de los chocolates. En este paso haré un corte sobre la gelatina amarilla como pueden observar en el video para darle forma al pistilo de la flor. Aquí estoy desmoldando la cadena de perlas que acomodaré alrededor de la tapa de la caja de chocolates y con la gelatina verde haré unos cortes para simular el tallo de la flor. Este paso es opcional, pero yo estoy cortando un pedazo de este plástico que se utiliza para tapar los alimentos. Yo lo estaré poniendo en el centro del corazón para que los chocolates y los dulces no toquen directamente la gelatina. El último paso es acomodar dentro del corazón los chocolates y los dulces. Les quiero agradecer por haberme acompañado nuevamente en este video. A continuación les muestro el resultado con la decoración final.